¡Muy buenas, chavales! ¿Sabéis qué es esto de aquí? Es un faro, ¿verdad? Y esto de aquí es un buen faro, ahí con sus venitas, ahí todo jugoso Pues hoy os traigo ni más ni menos un gameplay con la puta faro Chavales, de verdad, tenéis que ver este vídeo porque, os lo juro Lo estoy editando aquí en la pantalla Y es que estoy flipando Os lo prometo desde lo más profundo de mi corazón que tenéis que ver este vídeo Es increíble ¡Madre mía, qué puta salvajada! Salvajada, aquí os lo dejo, ¿eh? Os lo dejo ahí, ¿eh? ¡Buenos días, chavales! Una partida de aquí, de... ¿Cómo se llama este modo de juego? De coger las chapitas, ¿sabes? De ruchear chapas De ser un chapero de mierda, eso es Baja confirmada, chavales Con mi arma especial, con el arma que había dicho que era el mejor Subfusil del juego, la señora faro ¿Y por qué me gusta esta arma? Porque es la polla, ¿eh? Básicamente te escupe aquí un par de tiros en la cabeza que te dejan fino, filipino Y el reto de este... De este gameplay Por lo menos sacarnos el UAV El UAV es bastante complicado sacar en este juego Es bastante... Y encima con chapas, ¿eh? Es más difícil aún Pero me lo pones Peor me pones conseguir el UAV con chapas Porque vamos Es de lo peor que hay Es una cosa muy complicada Solo apto para gamers pros Como Jesucristo Y yo, por supuesto Y nada más Vamos allá, chavales Es el único gameplay de YouTube que veréis que se saca un puto UAV Aquí tenéis, doble kill ¡Para vuestro cuerpo! ¡Hostia! ¡Joder, hijo de puta! Tienes que estar ya achantadillo, tío ¿Cómo digo que se achanten, eh? Bueno, chavales He hecho una doble kill aquí Bastante interesante Y bastante bonita Bastante exquisita Me notaron sin calvo A nuestro robot Ese me lo llevo por aquí Esa es Todos vienen a por el señor trace Les debo de poner cachondo o algo Les pongo morcillote, ¿eh? Ven mi nombre y dice ¡Uuuuh! ¡El trace! Vamos a por el hombre Vamos a joder un poquito La existencia aquí Existe el olf OMG El rubius What the fuck Flexipolla Y la de Dios, chaval El sexto sentido Me vuelve loco Porque empieza a vibrar el mapa por todos lados Que me quedo yo en plan Vamos a ver Me vienen por la espalda Por detrás Por la izquierda Por la derecha Vamos a ver Vamos a ver Explíquemelo Mierda He hecho mal el parkour No era por ahí Bueno, yo sigo a mis compañeros ¡Uuuuh! Estoy tocado, estoy tocado Mato, 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 mato Vamos por aquí Esa es Ese men, ese men ¡NOOOOOO! Soy retrasado mental Quería hacer el parkour por debajo Como lo he hecho antes, tío Y no No me salió Esa es la lesbiana Esa es la lesbiana Vamos allá Se acabó ya el de hacer parkour Vamos a ir a saco, Paco Esperamos Esperamos No viene No viene No, no viene Vamos por aquí Vamos a ver Epa, epa Sí que viene Sí que viene Sí que viene Ha decidido venirse La lesbiana de nuevo Vamos por aquí Esto por allí No le ha dado No le ha dado No le ha dado Será que no quiere venirse por esta zona Vamos por aquí Vamos por aquí Esa es la lesbiana por aquí Tiramos UAV Y nos vamos ¡Un moreno! El puto moreno me ha matado, chaval Pero oye A mí Me parece que te he disparado bastante Me parece a mí Y te has pasado mis balas Por donde viene a ser el forro de los cojones Te has pasado mis balas por el forro de los cojones Guau Que mala suerte tengo, eh Vamos a lanzar la colmena esta Que nunca la he usado, por cierto La he usado una vez, Sol Y he matado a uno Relámpago Steel De risas El relámpago Steel Joder, todo Steel aquí, macho Ala, que pillen ahí Ese pilla Ni me rayo Buah, es que no matan estas mierdas, tío Ala, todo para ahí arriba Me suca la picha ¡Oye, amigo! Que hay una colmena ahí, colegas Es que no hacen nada las colmenas Menuda mierda Menuda mierda Más grande Buah Me han timado con lo de la colmena, tío Me han timado Uh, uh, uh Epa, epa, epa Epa ahí, vamos a ir Ese es Yo sigo el de mi equipo Eh, chapero Bueno, tenemos el chapero aquí Fush No, no hay nadie El respawn Entre, entre duelo por equipo Si vas confirmada El respawn me tiene frito Porque no sé por donde vienen Yo creo que por aquí O por mi espalda Ese es por mi espalda Le esperamos 3, 5, 4, 3, 2, 1 Esa es, va a venirse Se viene, se viene, se viene, se viene Hola a todos Estoy campeando un poquito Esa es, hombre, esa es Hombre, aquí el buen campeón De rico ¡Eh, chavales! ¿Qué es esto? Illuminatis, chaval Oh my god, oh my god, oh my god Ah, ese pilla, ese pilla Yo también pillo Uh, eh, ¿qué es eso de arriba? Una puta máquina de mierda esta Esquerosa El puto Reaper de mierda Por favor Estoy hasta los cojones de ver a todo el mundo Con esa clase Con ese especialista La lesbiana ha muerto Me siguen por la espalda Ese, vale, se lo han cargado Me llevo tu chapa, amigo Uh, qué pena Yo quiero llegar al puto Spectre Ahí, de risas, hombre Y cosernos a muerte, aquí Pero es que No, no es posible, no es posible It's not possible Y yo me, yo soy el que muero por ir de chulo Yo soy el chulo aquí de, del equipo Me meto donde hay, donde hay peña Donde hay peña y nadie se mete Y me meto yo Para decir, bueno, voy a morir yo Tal Aquí está la lesbiana Vamos a lanzar allí Una aturdidora Por si las muestras que no han entrado Por cierto La he lanzado como el culo Una piña para allí Esto por aquí Parkour por allá Nos metemos para aquí Salimos por allá La seguimos por allí Un AFK Que lo ha matado el de mi equipo Puto hijo de puta No, hombre, no Es broma, eh Si querías matarlo Estás en tu derecho Por supuesto ¿Quién soy yo? Para decirte que no lo mates La desbiana esta La desbiana esa es la polla Vamos Vamos a ver Vamos a ver con qué ping juego, eh El fucking 13 juega con 84 de ping Con una subida de 100 de ping 100 y pico de ping Con lo cual juego A unos 100 y pico de ping No sé si es normal Hombre, yo creo que es una conexión Bastante normalilla Yo siempre juego con ese ping Es un 100 de ping Con suerte 84 como ahora Pero en mi puta vida He llegado a 60 de ping Vamos, es mi sueño Es mi sueño Yo creo que A ese ping Vamos No me mata ni el tato Ay, Dios Joder, tío Es que hay ítem equipo Por del otro respawn suyo Y es que aparecen en la casita Yo es que no entiendo nada No entiendo nada de nada Eso, por aquí Me va a pillar No, casi pillo yo Por tanto Me quedo aquí esperándoles Sé que va a venir No viene, ¿no? O sí Os tengo el fantasma O no, no, no viene Pero me voy por aquí Distancias cortas Chavales Con la farito Nos fuimos un porrillo luego Con la farillo también Este robot está muerto Paso de coger chapa Que acaba la partida Nano enjambres dispuestos A hacerte aquí el coito Aunque no mate una mierda Yo los voy a lanzar igual Vamos a... Mira, lo voy a lanzar por allí Vale En el marco de la puerta Allá Y también lo voy a lanzar Por aquí Y me quedo en mi puta casa Vale, se ha pillado Esa es Por fin matan estas mierdas Por aquí Esto me lo cojo Y... Me voy por aquí Porque voy a venir por aquí ¿Verdad? No, allí es nuestro respawn Esa es Esos nano enjambres de mierda Ahora sí que matan Antes se me mataban, ¿eh? Pero ahora sí Ahora sí que sí Debe ser que están grabando ¿Dónde quieren quedar bien los hijos de puta? ¡El moreno! ¡Collo ya para el moreno! Bueno, pues nada, hombre No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Seguimos Continuamos 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 ¡Epa, epa, epa, epa! No Bueno, pues vamos a cojar chapitas ¡Ey! Si está bueno Estar nuestro equipo ahí Tío, yo es que no entiendo nada De verdad Yo es que no puedo fiar del mapa Si me fío del mapa Están en mi espalda Mira Estar nuestro equipo ahí Con lo cual Los del otro equipo Tienen que estar donde está mi equipo Porque es lo que Es lógico que le estoy encontrando a esta mierda Y te escuché, ¿eh? Pero como estoy hablando Como un zoom normal Aquí, pues pillo Pues pillo ¡FUS! Se van a dar un trichot ahí Como mundo, ¿eh? Va a ser que no Va a ser que sí Va a ser que no Me la aspiro ¡Epa, epa, epa! ¡Esa es! ¡Hemos ganado la partida, chavales! ¡24 a 11! ¿Qué partidazas me hago, de verdad? No, perdonad Pero es la primera partida del día Porque me acabo de despertar Vengo de meterme aquí Las ratitas de farlopa Mi desayuno Mi desayuno diario Y he quedado bastante chungo, ¿eh? Pero no pasa nada, señores Aquí No estamos para sacarnos partidas Aquí estamos para sacarnos partidas realistas, ¿no? Seguro que tú en tu casa Te sacas partidas de mierda, ¿no? Y te quedas ¡Wow! ¡Qué putada! Me saco una partida de mierda Luego te sacas partidas buenas también Pero Yo las partidas buenas Nunca suelo grabarlas Nunca suelo estar presente aquí La cámara para grabarla Pero no pasa nada, hombre Ya algún día saldrá Venga Ponme en la caja de comentarios Trace Queremos verte ahí un Un Gameplay Sacándote el Raps Ahí El fucking Trace is amazing Y yo Sin problemas Lo traigo Si queréis ver partidazas ahí Pro Gaming ¿Eh? ¿Queréis ver partidazas pro gaming? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Pues va a ser que no Porque soy malísimo Que va, no Soy buenísimo Lo cual es que al grabar me vuelvo un poco retrasado mental Y nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como podéis ver ahora mismo Está difuminada Está mi cara, ¿no? Y el fondo está como difuminado Y aparecen aquí en los vídeos ¿Sabéis lo que os digo, no? Eso que usa todo el mundo Que sube a los últimos Y aparece en los vídeos Pues a ver quién sabe hacer Una o otro de esas ¿Sabéis lo que os digo? Lo que aparece en pantalla Que lo he hecho yo como el culo Lo he hecho bastante yo como el culo Lo he hecho como el... Lo he hecho, vamos Da hasta grima verlo Si eres jefe X o así Sabes hacer Estas cosas Que quiero poner yo Que quiero poner yo aquí Al final de mis vídeos Os hacéis una deuda De lo que es, ¿no? Los canales que suben Carlos Uti Pues lo tiene, ¿no? Yo no tengo ni puta idea De usar el Photoshop Soy bastante nulo En eso Y joder Si sabéis capaces de hacerlo Pues podéis mandarme El rollo al Correo electrónico Que aparece aquí en pantalla Aparece aquí en pantalla De mi correo electrónico Podéis mandarme ahí El poner de asunto Outro Y me lo mandáis Y si veo que me mola Pues lo meto ahí Y en cada Al final de mis vídeos Lo pongo Y en un vídeo Soy las gracias A la persona que me lo ha hecho Hombre Por supuesto Que menos, ¿no? Hay que ser educado Ante todo Y nada más Chicos y chicas Espero que os haya gustado Nos vemos Posiblemente mañana Muy pronto No lo tengo No lo tengo muy claro aún Y un saludo Y cosen por el culo Adiós